Hace como 10 años, en un proyecto nos llegó la sorpresa de que estaban facturando 4 mil dólares mensuales solamente en la base de datos, ¿no? En Azure. Lo raro es que era un proyecto recién liberado, era nuestro primer proyecto que hacíamos en la nube, 100%. Entonces estuve ahí la tarea de reducir los costos y logramos reducirlo alrededor de 400 dólares al mes, que es bastante, ¿no? De 4 mil dólares, 400 dólares, mucha diferencia. Pero pues todo empezó porque, pues sí, como les digo, era el primer proyecto que hacíamos en la nube, era el primer proyecto. Así que estábamos metiendo todas las ganas, patrones de diseño, todo bien bonito, best practices, todo eso. Y a la hora de liberar, pues funcionaba bien. Ahí estábamos como que ya está en producción y todo. Y de repente empezaron a llegar avisos del cliente. Oye, es que está marcando error. Ya estábamos viendo y timeouts, timeouts en la base de datos. Empezamos a analizar. Resulta que, bueno, en ese tiempo solamente estaba la base de datos o el modelo de DTUs. Los DTUs llegaban hasta el 100% y entonces se empezaba a mandar timeouts la base de datos. ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, pues la más fácil, ¿no? Subir, subirle, subirle de nivel para tener más DTUs disponibles que prácticamente era lo de, lo de antes, ¿no? De, oye, está lenta, métale más RAM. Oye, está leyendo, se tarda mucho, ah, pues ponle un disco duro más rápido. Cosas así, ¿no? Que hacíamos que, o al menos yo, tenía esa muy mala práctica de querer solucionar todo con los fierros. Este, algo muy parecido a lo que hacía, bueno, no sé si recuerdan hace días en los noventas. Perdón, ya les dijeron, soy Chaburruco. Había una serie que se llamaba Mejorando la Casa. Entonces, pues sí, algo así como, como Tim Allen, ¿no? De, oye, necesitas más potencia. Pero, bueno, empezando a analizar todo, revisamos y logramos hacer ese, esa disminución en costos y, bueno, vamos a trabajar, vamos a, les voy a platicar más o menos todo lo que, lo que fue saliendo a raíz de ahí y algunas cosas nuevas. Vamos a empezar con lo que es Azure SQL Server. Bueno, en ese tiempo era muy, no había como que muchas opciones en cuanto a Azure. O sea, tenían Azure SQL y creo que ya ni siquiera. La otra opción era tener una máquina virtual con el servidor de base de datos. Tiempo después metieron, bueno, más niveles de precio y más opciones. Ahorita incluso ya hay hasta servicios para, para MariaDB, para, para MySQL y algunas otras. Este, incluso también, eh, no SQL como Mongo y, y algunas de esas. Pero, para fines prácticos vamos a, a, a quedarnos con Azure SQL Server porque, como, por ahí pues van a, van a, tengo la, el presentimiento de que van a empezar a subir mucho las, las migraciones o, o, pues sí, que los clientes van a empezar a buscar migrar a, a tecnologías en la nube y a tener sus bases de datos allá. Entonces van a empezar a ver, ahí, migraciones de bases de datos a, así tal cual, de, del servidor SQL al servidor SQL en la nube. Entonces, pues enfocándonos en eso vemos que, eh, en Azure SQL Server tienen dos niveles de precio en general. Pues lo que son los DTUs. Eh, DTUs están, eh, partidos en, o, lo que es el nivel básico, eh, el nivel estándar que con su nivel desde precio, el básico son como cinco dólares al mes y solamente te da cinco DTUs. Entonces, que, la verdad, ni para pruebas alcanza porque a veces hay que correr scripts y cosas así cuando estás desarrollando. Entonces, no, eh, el nivel estándar, pues ya, vaya, empiezan en ese, en ese cero, desde 10 DTUs hasta un S7, 800, llega hasta, hasta un S12 que te dan tres mil DTUs, cuatro mil cuatrocientos dólares, pero eso ya es muy caro. Eh, tenemos también, eh, los niveles premium, eh, que viene siendo, eh, pues ahí le agregan unas features más a la base de datos, tiene un tiempo de respuesta más rápido, por eso se cobran más. Estos ya son más casos más críticos. Eh, en el ejemplo que les, que les platicaba al principio, llegamos a estar en un P, P4, pero estaba más caro, estaba alrededor de, como que cambiaron los precios porque, si me acuerdo que llegamos al P4 máximo y si está alrededor de los cuatro mil dólares, ahorita ya está cerca de los dos mil, eh, pero lo logramos bajar incluso a, a un S4 y estaba funcionando estable y no había ningún problema. Entonces, eh, digo, estos son los niveles de DTU. Tienen otra, otra oferta, otra opción que se llama B-Core, pero este es más, eh, no hay como que un nivel así predefinido, sino más bien tú pagas por los, por los Virtual Cores de, de, de procesamiento. Eh, está el serverless que en realidad, pues te cobran por hora, pero pues es, si está disponible o no, para pruebas puede funcionar, eh, ya para algo en producción, pues ya tenemos los Provisional, que son los de General Purpose, empiezan alrededor de 180 dólares al mes por B-Core, eh, mínimo dos B-Core, son como 368 por mes. Los Business Critical, que también tienen ya hay más, este, tiene una respuesta más rápida, eh, alrededor de 490 dólares por B-Core, de, dan, y mínimo dos, son 991. El almacenamiento, pues al final es como un dólar por cada 10 gigas, algo así. Este, el almacenamiento en realidad en la nube es muy, muy barato. Aquí el, el detalle es el procesamiento, eh, sobre todo en las bases de datos. Pero ahorita vamos a ver lo que, lo que es un DTU. Eh, y el otro nivel es el, eh, el, le llaman, eh, Hyper, Hyper, Hyper Service, creo. Eh, ese es más para cuando tienes muchas bases de datos y quieres ahí nivelar, este, entre una y otra, pero manteniendo el mismo consumo en total. Entonces, bueno, teniendo esos modelos, eh, lo que es el DTU, vamos a, a, a suponer que nuestro sweet spot sería un 200 DTU para empezar. Si estás desarrollando un proyecto nuevo, tratar de llegar a eso y ya ver si por el nivel de, de carga de usuarios y todo eso, pues ya ir, 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 subiendo de nivel o a lo que vayas necesitando. Pero, pues la idea es empezar con DTU, subiendo los, los, los costos y todo, a lo mejor hasta que ya requieras más de 400 dólares, de gastar más de 400 dólares, ya sería más conveniente moverte un B-Core. O ya, ya estarían, ya estarían viviendo, dependiendo de cómo están, de cómo se comporta la aplicación. Pero, por lo tanto, vamos a, 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 hacer lo que DTU, que es lo que hicimos hace, hace 10 años. El DTU resulta que es la medida con la que se cobra Microsoft, eh, el uso de la base de datos, eh, de un, de un Azure SQL Server. Eh, se compone de, el porcentaje del CPU, eh, la memoria utilizada y, eh, las operaciones de lectura y escritura por segundo. O sea, se que, puedes tener 100% CPU y ya te están cobrando 100, 100, 100 DTUs, o obtener tu equilibrado y, y tener un, un DTU. Entonces, todo, todo afecta ahí, eh, y a la larga, pues sí, hay que empezar a, a poner más atención a lo que hace la base de datos. Entonces, como, como desarrolladores y con las tecnologías, como han ido avanzando, como que se está perdiendo eso de, de incluso, ya ni siquiera, con 20 Framework Migrations, por ejemplo, ya ni siquiera se, nos fijamos bien, bien cómo se genera la, la migración, cómo se genera la tabla, ni siquiera los índices. Entonces, pues estas optimizaciones o, o, o estas best practices, espero que les ayuden, les sirvan y para tener, eh, para estar al pendiente, estar, eh, conscientes de lo que hace la base de datos, de, de cómo funciona, más o menos. Y, 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 y que, dónde buscar cuando hay ahí incrementos en los DTUs que, que pudieran, eh, afectar en el costo de, del mantenimiento mensual. Ese para, lo vamos a partir en dos, eh, bases de datos, eh, y, y en código. En código, la verdad, es muy poco lo que, lo que, lo que se hace. Pero sí en bases de datos, eh, vamos a ver ahí algunas best practices. Entonces, eh, bueno, empezando con los índices, eh, cluster y non-cluster, eh, estaba buscando un ejemplo de, de cómo explicarlo lo más, lo más fácil, lo más entendible y, y había pensado primero en las, en las bibliotecas, pero la verdad es que tengo mucho sin ir a una biblioteca y no sé si todavía existen. Yo creo que sí, pero, este, ya todo es virtual, ya todo es digital. Entonces, es como que, ir a que te presto un libro, bueno. Entonces, dije, bueno, la siguiente, tiendas de música también pudiera ser ejemplo, pero, la última vez que fui a una tienda de música, ya ni vendían música, vendían puros funkos. Entonces, vamos a, a, a usar el ejemplo de los funkos. Digamos que, eh, tú tienes, llegas a una tienda y el gerente, llega, le llegan todos los funkos que van a vender y los tiene acomodados en un orden específico, ¿no? Que, 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 del uno al diez, del uno al cien de, los de películas, del uno al cien de los de Marvel, del uno al cien de los de Pokémon, todos los tiene ordenados. El gerente, que fue quien los ordenó y que sabe todo, ese, ese vendría siendo el, el, el índice Cluster, porque es el que está ordenando toda la ubicación física de los funkos que vienen siendo nuestros datos. Pero, llegas, y a lo mejor no está el gerente, o para facilitar, facilitar el trabajo de que no llegue toda la gente y preguntarle al gerente, pues, tiene ahí a, 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 a los ayudantes, a los empleados, con sus catálogos. De acá, ¿quieres los de Marvel? Ah, bueno, este, tengo aquí el de Thor, está en el estante tal. Eh, ese viene siendo el, el índice non-cluster, el, el empleado, entonces ya puedes llegar con él y decirle, oye, pues, tienes este, sí, ah, oye, no, pues, está acá, ok. Ya te indica dónde va y, 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 y vas y agarras tu Funko y lo compras, ¿no? Eh, teniendo esto en cuenta, pues, bueno, eh, la primer, el primer punto para optimizar, eh, el, el rendimiento es este, crear índices non-cluster. Con el índice non-cluster le estamos ayudando a la base de datos a tener un catálogo para que cuando tú llegues por la información sea más fácil, eh, ir a recogerla físicamente donde esté almacenada en el disco. Estos clúster, estos non-cluster index también tienen otra ventaja que, por ser un catálogo, ahí puedes tener toda la información y a veces nada más necesitas, eh, no sé, necesitas la foto, el Funko. Entonces ya lo tienen en el catálogo, ya nada más la agarras de ahí y ni siquiera te tienes que mover adentro de, de la tienda a comprarlo porque nada más ocupabas eso. Entonces, esto lo haces, eh, los índices clúster con los non-cluster, perdón. Eh, el detalle con los non-cluster index es que como puedes tener muchos por cada tabla, puedes llegar a tener, eh, la tienda de Funkos llena de empleados ayudándote. Y, pues, la verdad, pues, también te impediría o te dificultaría el trabajo, ¿no? De ir a buscar algo y va a estar todo lleno, no vas a encontrar las cosas porque va, y luego llegando más gente al mismo tiempo. Entonces, pues, ahí sería tener, pues, tratar de hacer, de encontrar un sweet spot, de buscar nada más los índices de la información que más se requiera, de los, de las consultas más comunes. Pues, no tener índices de todas las tablas y de todas las columnas y de todo, sino más bien de, de lo que se vaya necesitando. Y, pues, para esto necesitas empezar a, a revisar, ¿no? De cómo se comporta, necesitas tener algo de, de, de historia para, en base a eso, empezarlo a trabajar. Y otro detalle con los índices, eh, bueno, ya que tienes tus índices non-cluster, pues, también puedes llegar a, a necesitar, regenerarlos porque se fragmentan. Y, una última, eh, y ahorita vemos también eso de los índices fragmentados, una última opción sería ya modificar el esquema. ¿Por qué? Porque, pues, muchas veces, eh, el cluster index, pues, tiene todo organizado, pues, a lo mejor no tan, no tan, no tan, no tan bien. Entonces, tiene unas cosas en un estante, el gerente de los funcos tiene unas cosas en un estante y, o sea, el número uno de, de películas. Y el número dos está en un estante hasta el otro lado de la tienda porque eso también, este, afectaría. Y depende mucho de cómo están creados los, los non-cluster index, que es el que se encarga de organizar todo dentro de, físicamente, del, del, del almacenamiento físico. Eh, bueno, vamos a empezar con, eh, las diferencias entre los cluster y los non-cluster, que ya, ya les puse el ejemplo de los funcos. Eh, los cluster se puede tener uno por tabla, si nada más tienes un gerente por tienda, se encarga del orden de los datos, eh, y solamente tiene los valores llave. ¿Qué quiere decir? Pues, los valores llaves, eh, el, el, el ID o el, o el valor principal o lo que vas a, lo que vas a usar para buscar esa información. Eh, los non-cluster, pues, tienen, puedes tener muchos por tabla, como lo mencioné ahorita, eh, los non-cluster en realidad es un, eh, es un índice que tiene, o sea, comporta como un row locator. O sea, es, es prácticamente la misma estructura de datos, solo que el cluster index va, va directo a, 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 a la ubicación física de donde está la memoria almacenada o el row locator, eh, en este caso, pues, va, es un puntero hacia la columna en caso de, de tener una tabla heap. Las tablas heap son las que no tienen cluster index, o sea, que tienen todo ahí nada más aventado. Y si es, eh, una tabla con cluster index, pues, bueno, esa, eh, el row locator de un non-cluster index va a apuntar a los datos de la cluster index. Entonces, si, si tienes mal organizado la, la tienda, si tienes mal organizado el, el cluster index, un, por más non-cluster index que les metas, por más ayudantes, pues, los ayudantes te van a, al final, a, a, van a usar la información del, del gerente. Te van a usar la información del cluster index para encontrar la, para encontrar lo que, lo que necesitas. Y, pues, eso también le afecta el impacto mucho a la, sobre todo a la, a la, no tanto al CPU, sino a las, a las operaciones de lectura y escritura de la base de datos. Eh, y también, bueno, otra ventaja de los non-clusters, como les decía ahorita, puede tener datos que no necesariamente son de búsqueda. Y esos los puedes incluir, son valores no llave. Entonces, los cluster index son solo valores de, de, de la llave en específico. Y en el non-cluster index puedes tener los valores de la llave y agregarle lo que les llaman, eh, columnas de cobertura. Ahorita vemos eso. Eh, los índices non-cluster, eh, puedes tener, eh, 10, hasta 16 llaves que no pasen, eh, entre sí de 900 bytes. Eh, o sea, prácticamente, si tú tienes queries que son muy usados, pues, tal vez lo mejor sería meter ahí un, un índice y hasta, puedes buscar hasta por 16 columnas a lo mejor. Pero a veces, pues, es mejor, este, tenerlos lo más acotado posible. ¿Por qué? Porque cada índice te consume memoria de almacenamiento aparte. Entonces, pues sí, aunque es, aunque es muy barato comparado con el procesamiento, eh, pues sí, si a la larga la memoria, pues, se, se consume. Entonces, sí, hay que acotar los índices, tenerlos más, más, eh, angostitos, usarlos, la, 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 la información más crítica o más necesaria y dejar todo lo demás y valores, así como tratar de no usar, eh, valores dinámicos y todo eso. Eh, eh, también, bueno, eh, tenemos que entre más índices, pues, va a ser más difícil de mantener. Entonces, pues, sí, tratar también de tener solo índices muy, muy necesarios. Las llaves, bueno, se recomienda también los que los índices se hagan sobre, en tu tabla, sobre llaves foráneas o columnas que se usan para joins o para group buys. Y, aparte de que, de un índice, puedes crear índices, eh, filtrados. Por ejemplo, un índice, eh, este, eh, regresando al ejemplo de los fungos, el catálogo. Tienes un catálogo de puros, de puros fungos de película. Ese sería un índice filtrado. Entonces, nada más ahí tienes esa información. O si ya hablando allá con proyectos a lo mejor más, más reales de, en cuanto a desarrollo, pues, a lo mejor puedes filtrar por algún estatus de que, oye, quiero nada más los, los usuarios activos. Y ya tienes tu índice, ya no necesitas tanto, ya no necesitas recorrer toda, toda la tabla de, de usuarios. Que, para sacar cuáles están activos y cuáles no, este, lógicamente hablando. Entonces, pues, ya tienes ahí tus, tus índices filtrados. Y la otra es los índices de, de cobertura. Los índices de cobertura, pues, es donde les puedes incluir más información. Que a lo mejor no es parte de la búsqueda. La ventaja aquí es que, por ejemplo, con el ejemplo de los fungos no funcionaría porque no, los índices de cobertura no te aceptan texto, ni en text, ni image. Pero algo parecido sería, tal vez, la descripción, la pura descripción, el puro valor de la descripción se pasa de los 900 bytes. Entonces, no podrías usar la descripción como, como filtro. Pero si no quieres ir hasta la ubicación física para traerte la descripción y lo quieres agregar en el índice, lo pones como índice de cobertura. Que es, creas tu índice y nada más le pones ahí con el, la opción include y ahí pones tus, dentro del include pones la información adicional que va a traer el índice. Entonces, ya cuando revisas el índice, cuando el servidor revise el índice, ya va a tener ahí la información disponible y no va a tener que ir hasta volver a hacer otra lectura para traerse la información de la descripción, por ejemplo. Entonces, estos serían, pues así como que los puntos clave para, para agregar índices non-cluster. Ya que tenemos índices non-cluster, con el uso puede llegar a suceder algo que se llama fragmentación, que básicamente la fragmentación es, la fragmentación sucede porque los índices se organizan en páginas, se va llenando, se llena, se llena una página, se crea una nueva, se va llenando, se va llenando. Pero si necesitas, si SQL necesita meter datos en la primera página y la primera página está llena, lo que hace es un page split, parte la página, saque más aproximadamente la mitad de la información de la página donde necesita insertar datos y esa la crea en otra página nueva que a lo mejor no va a estar, no va a estar contigua. O sea, y eso ya empieza a ser, a funcionar como fragmentación. Y esto page split genera otro problema, este, que se le llama low page density, que, pues, si tienes toda la página, pero no está, no está, este, compacta. O sea, tienes toda la página, la mitad está vacía, pero son índices, son, son, son registros en blanco, registros llenos, registros en blanco, registros llenos. Entonces, eso también te fragmenta de alguna forma, te consume memoria y, pues, por eso sucede, ¿no? Es, se puede tratar de evitar, pero sí, a la larga sí, sí vamos a tener fragmentación de índices, pero, bueno, por eso, eh, usan los, 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 las dos opciones para reorganizar el índice y reconstruirlos para reorganizar índices. O sea, hay que hacer una búsqueda para sacar los porcentajes de fragmentación y si tienes menos del 5%, pues, no hay necesidad de hacer nada. Entre el 5% y el 30%, pues, se recomienda reorganizar, reorganizar el índice y si tienes más del 30%, pues, sí hay que reconstruir el índice. Obviamente, estos, estas operaciones, pues, también te van a consumir de TUs, entonces, lo recomendable es, si puedes tener ahí un, alguna rutinita que corra una vez a la semana, una vez al mes, que te esté optimizando de estos índices y lo corras en horarios que no son críticos, esto sería lo mejor. Esto es, en cuanto a regenerar índices y al final, pues, ya sería modificar el esquema. Ahorita, con lo de las paginaciones, pues, bueno, normalmente, con las paginaciones, con la parte de cómo funcionan las páginas del índice, por default, si tú usas entity framework, creas una migración o incluso dentro del mismo management studio, tú creas una tabla y por default, pues, te crea el índice sobre la, te crea el índice clúster sobre la llave primaria. Entity framework te pide que tengas un ID, este, y normal, y últimamente he visto mucho que se usa un sequential ID, sorry, no, un ID único, pero es aleatorio. Entonces, pues, vas a tener tu índice, cada que registras o cada que insertas un nuevo registro, pues, se tiene que reorganizar el índice porque se va a tratar de tener en un orden secuencial y, pues, vas a tener mucha paginación a final de cuentas. Entonces, pues, una de las opciones sería, en lugar de usar el new ID, si vas a usar un unique identifier, usas el new sequential ID y ya te aseguras de que tu llave primaria sea secuencial. O la otra es cambiarla por una identity sobre algún begin o algún texto o algún tipo de datos numérico y secuencial. Incluso también pudiera ser la fecha, fecha y hora de cuando fue registrado el, cuando se desescribió el registro. O la otra opción sería usar una llave natural. Una llave natural solamente, pues, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que sea, que sea incremental. Si tú, si tú te aseguras de que cada registro nuevo, tu clúster index va a tener un, el valor anterior más uno, te está asegurando de que siempre está organizado y vas a ahorrarte ahí mucho, mucho procesamiento, mucho, muchas operaciones de lectura y escritura. Entonces, pues, también puedes usar la llave natural. Pero, bueno, esto ya es modificar esquemas y a veces, sobre todo en las migraciones, es un poco complicado. Aunque ahorita ya es más fácil. Una vez me tocó, teníamos que, tuvimos que cambiar esto. Pero, en ese tiempo, SQL, Azure SQL no tenía o no soportaba las heap tables. Las heap tables son tablas sin clúster index. Nada más está todo adaptado y no la soportaba. Entonces, tuvimos que crear una tabla nueva, mover toda la información, recrear las llaves y todo eso. Pero, ya ahorita yo creo que debería estar un poco más difícil. Pero, pues, sí, de preferencia tener esto desde el principio que estabas trabajando en tu solución. Y esto, bueno, todo esto son cosas que hicimos en ese proyecto para reducir el costo. Pero, también, durante, o sobre el código, también hubo ahí algunas mejoras. Empezando por reducir las llamadas a la base de datos. Sí, muchas veces pasa, sobre todo en proyectos, soluciones web. Que tú tienes tu, estoy hablando mucho de Entity Framework. Tú tienes tu DB Context y lo inyectas como Scoped, como un servicio Scoped. Entonces, pues, vas a tener, siempre se reinicia, ¿no? O sea, tienes uno nuevo, por cada usuario va a tener su DB Context nuevo. Entonces, es muy fácil traerte la información, postrársela en pantalla. No sé, quieres editar los datos de una computadora, de algo que vendes. Y ya los editas, le das a guardar. ¿Y qué hace normalmente? Pues, vuelves a ir a la base de datos, a traerte la entidad. Para ahora sí, actualizarle los cambios. Pero si ya tienes toda la información, no necesitarías ir a la base de datos. Entonces, al menos en Hibernate tienen ahí dos opciones. Tienes el Get y el Load. El Get sí va a la base de datos y trae información. Y el Load lo que hace es, asume, o siempre y cuando esté seguro de que esa información exista. Porque estás editando algo que sabes que está en la base de datos. Puedes generar tu objeto local y decirle a la sesión o al DB Context, oye, esto sí está en la base de datos, no vayas a traérmelo nada más. Ten el ID, ten estos campos que fueron los que se modificaron. En el DB Context los puedes marcar como con el Attach. Entonces, ahí ya lo estás haciendo que Entity Framework tenga el tracking y le estás diciendo, oye, pues esto ya lo había cargado. Me ocupo así la base de datos, te encárgalo de aquí. Y Entity Framework se va a encargar de actualizar ese registro en la base de datos siempre y cuando exista y esté seguro de que exista. Si a lo mejor alguien lo borró mientras tú lo editabas, pues ahí tienes que manejar eso. Pero ese tipo de cambios también nos ayudó bastante reducir lo más que se pudo las llamadas a la base de datos y todavía más si le metes un caché de nivel 2. A lo mejor en un caché vas a poner información que sabes que no va a cambiar. Por ejemplo, volviéndolos a los proyectos web, no sé, tienes un usuario logueado, entonces, ¿por qué ir a la base de datos cada vez que haces un request a traerte la información del usuario para decir, es fulanito en la página, ¿no? De que bienvenido, haces logout y todo eso. Si lo puedes tener en un caché y a lo mejor ahí manejas el caché normalmente, ¿no? Y puedes tener ahí las operaciones. Otra de las best practices que seguimos son las proyecciones. Más que nada esto es para agilizar un poco los tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitas nada más mostrar el nombre del usuario y no te tienes que traer toda la información, pues proyectas eso a un view model, a un DTO solamente con el nombre del usuario. Y en el caso de Entity Framework, se va a encargar de que el query nada más traiga esa columna o esas dos o tres columnas que necesitas y no que se traiga toda la información de la tabla, que hay veces que hay tablas que crecen demasiado. Otra de las soluciones o de las optimizaciones puede ser la paginación. Normalmente paginación, lo primero que pensamos es usar offset y limit, ¿no? El skip y el take. Sacamos la página 1, estás mostrando 20. La página 2, pues le haces un skip las primeras 20. Pero esto también ahí, pues el servidor sí los procesa y luego te los filtra. Entonces, como quiera, como que se trae la información o las busca y luego ya de ahí te hace el skip. Entonces, hay otra forma de optimizar esto de la paginación, que es usando la paginación tipo kset, que es un web, pero para esto sí necesitarías que tu ID fuera secuencial para que puedas paginar siguiente, 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 basados en el índice, que tienes el último índice. Entonces, tu siguiente página va a ser todos los registros que tengan el ID mayor al último de la página anterior. Digo, tiene sus ventajas y desventajas. En el offset te puedes ir a la página que sea y en el kset nada más te puedes ir adelante y hacia atrás. Puedes mezclarlas, pero pues ya ahí es un poquitillo más de trabajo que a lo mejor sería bien evaluar si necesitas más el offset limit o el kset. Y otra opción, otra best practice es evitar la explosión cartesiana. La explosión cartesiana viene siendo cuando haces un join, que a lo mejor tienes la información de la tienda y de todo el inventario o de todos los productos. Entonces, tienes la tienda repetida en cada registro por cada producto. Se hace con los joins. Al menos en Entity Framework, en Entity Framework Court, le metieron una cosa que se llama asSplitQuery. Entonces, eso también te ayuda, te va a traer internamente. Entity Framework va a ser un query para la tienda y otro query para todos los productos. Y se encarga, Entity Framework se va a encargar de juntar todo eso ya en memoria. Ya evitas traer datos duplicados en tu respuesta. Y bueno, ya con esto terminamos. Regresando al ejemplo principal o al ejemplo del inicio, con esa parte del Team Allen, ahí modifiqué un poquitillo el logo para la presentación. Cost Improvement se llamaba, la serie se llamaba Home Improvement, ahí lo moví un poquillo. No está mal ser como Team. No está mal querer meterle más potencia, querer hacer todo así. Oye, las veces practice, traeme esto, no va a bajar en guardia y todo eso. Pero eso funciona más a la hora de aprender. A la hora de ya trabajar con clientes, pues a lo mejor convendría ser un poco más mesurado como Al. Y al final, estos dos personajes van mucho de, caen mucho en los valores que tenemos en la empresa. El Team viene siendo el que explora lo desconocido con pasión y saca y mete ideas y cosas nuevas, reta el status quo, que para qué hacerlo así, si lo podemos hacer más grande. Y falla rápido, pero luego, luego reflexiona y lo intenta de nuevo. No se queda con el error. Y ambos, pues se tratan como familia, a final de cuentas, que es otro de nuestros valores. Se pueden comunicar sin miedo para generar confianza y demandan grandeza, no entre ellos, sino hacia el cliente. Estos son nuestros valores. Y eso es lo que le ofrecemos a nuestros clientes, no nada más una migración a SQL, a Azure y a usar tecnologías en la nube, sino de la mejor manera posible. Y, bueno, pues ya esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!